Estamos buscando la forma de atender el problema de la sequía, de la escasez de agua. Se está trabajando aquí en la capital, todo lo que es la ciudad, se están perforando nuevos pozos para que no falte el agua. Y en otros estados, en otras regiones del país lo mismo, se está trabajando, se ha avanzado y se acabó la corrupción en cuanto a la entrega de concesiones, en donde no es posible seguir perforando, extrayendo agua, porque son zonas con estrés hídrico, es decir, donde no hay agua. Por eso se llevó a cabo una reforma, ya hay un mapeo de cuáles son las zonas con menos agua en el país, donde no se pueden dar concesiones, otorgar concesiones para industrias que consuman mucha agua y se tiene que dar prioridad al agua doméstica, la que consume la gente, más que a las empresas y en particular cuidar, no otorgar concesiones de agua para minería, para la producción de cerveza que se exporta, porque es exportar agua, por cada litro de cerveza son 100 litros de agua y ni siquiera se entregaban las concesiones para que la cerveza se vendiera en México, sino era para la exportación, lo que querían hacer en el caso de Mexicali. Entonces, todo eso está cuidado y lo vamos a seguir manejando. ¿Y lo que se está planteando en el caso de Mexicali? No, no hemos encontrado nada de eso, no. Bueno, lo que había era mucha corrupción, la entrega de concesiones, por ejemplo, estamos por resolverlo de cuatro ciénegas, porque ahí hay una sobreexplotación de esas lagunas que son únicas en el mundo, que se están quedando sin agua por la explotación alrededor de pozos que se utilizan para otras actividades y ya se está trabajando en ese sentido. Pero sí estamos muy pendientes, mucho muy pendientes de que no haya prepotencia, que no haya influyentismo, que no haya corrupción, ninguna de esas lacras de la política. Eso ya se terminó, sea quien sea, aunque no les guste a nuestros adversarios. Pero yo estoy absolutamente convencido que el principal problema de México era la corrupción, y lo puedo sostener en cualquier foro. Tan era el principal problema de México, la corrupción, que no sólo por eso no crecía nuestro país con tantos recursos naturales, con un pueblo excepcional, trabajador, el pueblo de México es de los pueblos más trabajadores del mundo y, sin embargo, no salíamos adelante, la gente tenía que irse a trabajar a Estados Unidos, no había empleos, los salarios no alcanzaban ni para lo más indispensable por la corrupción que imperaba en el país, incluso por la corrupción se desató, se desató la violencia y no hace falta explicar mucho, es nada más reiterar lo de García Luna. Entonces, cero corrupción, cero impunidad. Nos hacía mucho daño la corrupción y se estaba convirtiendo en algo normal. Se veía como un mal necesario, que llegó a decir cuando engañaron que iba a haber un cambio, luego decía que regresen los que robaban, robaban pero sabían, y estos roban y no saben los que estaban antes. Entonces, el país va a seguir avanzando si desterramos la corrupción, porque era mucho lo que se robaban, el bandidaje oficial, el contubernio entre poder económico, poder político. El gobierno estaba al servicio de una banda de malhechores que se dedicaban a saquear, a robar. Entonces, eso hay que eliminarlo aunque no les guste y seguir manteniendo autoridad moral, porque si no se tiene autoridad moral no se tiene autoridad política. no se puede combatir la corrupción si no se tiene autoridad moral. por eso hay que hacer valer la democracia, pensar que está de por medio el país y no dejarlos manipular. México no puede ser país de unos cuantos. México es de todos, de todos. Todos tenemos los mismos derechos, todos, el campesino más pobre que el empresario más encumbrado. y el gobierno es de todos, de ricos, de pobres, de católicos, de evangélicos, de no creyentes, de todas las culturas. No puede haber un gobierno faccioso, es decir, de una facción, de un grupo, de una clase. No, el gobierno es de todos. Y definir las reglas de la convivencia. Por ejemplo, la libertad, eso es una bendición, eso es consustancial al ser humano, la libertad, no limitarla. Eso es nosotros, no hay represión, no estamos persiguiendo a nadie, no hay denuncia, no censuramos. Lo que hacemos es ejercer nuestro derecho de réplica, porque no somos sparring de nadie, ni somos masoquistas, ni podemos permitir que prevalezca, que impere la mentira, la manipulación. Hay que decir la verdad, no mentir, no robar, no traicionar.